Este filtro supuestamente te dice en cuánto tiempo vas a morir, tu contador de muerte. Vamos a probarlo. Yo me voy a morir supuestamente en... Hoy. ¿15 días? No, esto es joda. Es un filtro. ¿O no? En 15 días es 28 de septiembre. Si me muero ya saben por qué. ¿A ustedes cuánto tiempo les salió?